¡Painiéndole en cora! ¡Vamos! Vamos a gozar y a sudar con suco para inglés Yo sé que te gusta yo no me que suelto ¡Vaya! ¡Y dice! ¡Painiéndole en cora! 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 Un pasito para adelante y para el lado Ese negro parece desesperado Con una chica que la cola la me ganó Y los ojos miran se le van brotando Un pasito para adelante y para el lado Un pasito para adelante y para el lado Así se baila el tiempo de ahora ¡Oye, no, frito al fuego! ¡Aquí! ¡Suite! Veniéndola Vendiéndola ¡Estado como así negra! Veniéndola Así se baila, así se goza Marola No se lo oí, no baila la vida, no pesa la onda No se lo oí, no baila la melodía, mira que viene la cosa Lola No se lo oí, no se lo oí, no se lo oí No se lo oí, no se lo oí No se lo oí, no se lo oí No se lo oí, no zumba fitness Dance to the beast No se lo oí, no se lo oí, no se lo oí No se lo oí, no se lo oí, no se lo oí No se lo oí, no se lo oí, no se lo oí No se lo oí, no se lo oí, no se lo oí Gracias.